Así es como dice la camioneta de Isaac Hanix en el fraccionamiento Paseos del Mar. ¡Adelante, por favor! ¡A todos a sanitizarse! ¡Por favor, por favor! ¡A todos a sanitizarse, por favor! ¡A todos a campos, a las excepciones! ¡Esta servida San La Tierra de León Hola, buenas tardes La Tierra de León 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 La Tierra de León